Música Lurita consentida, colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios Para que alumbraras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón Música Lurita consentida, colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios Para que alumbraras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón Pobrito de mis cuitas, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas corrió mi juventud Porque aprendí a querer, por la primera vez, y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud Hoy que vengo a tus lares, trayendo mis cantares, y con el alma enferma de tanto padecer Quiero pueblito viejo morirme aquí en tu suelo Bajo la luz del cielo que un día me vio nacer Hoy que vengo a tus lares, trayendo mis cantares Y con el alma enferma de tanto padecer Quiero pueblito viejo morirme aquí en tu suelo Bajo la luz del cielo que un día me vio nacer Bajo la luz del cielo que un día me vio nacer